Es verdad que vivimos tiempos de crisis, es verdad que las administraciones públicas tenemos que ser todavía más cuidadosas con el gasto público, tenemos que evitar duplicidades y gastos superfluos, es verdad, y por eso el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad hemos decidido por primera vez que nuestra presencia en Fitur sea con un stand único. Y lo que queremos de este stand es que sea una plataforma para los empresarios turísticos de Madrid, para que desde aquí se pueda promocionar Madrid como destino turístico en el mundo. No solo en Madrid Capital, también en nuestra región, estamos batiendo el récord de visitantes mes a mes. Entre enero y noviembre del año pasado Madrid recibió 9,6 millones de turistas y eso supone un 6,5% de crecimiento respecto al año anterior. Y no es casualidad que el comercio madrileño en el último año, recuerdes, en el último año, año de crisis, año de dificultades, pues el comercio madrileño creció solamente en el último año un 3,3%, lo que es un incremento clave en un sector clave para que toda la comunidad de Madrid creciera un 1,7% el año pasado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.